Hola, en este vídeo voy a hablaros de los ganglios basales, de cómo estos están regulando la función motora, es decir, el control del movimiento del cuerpo, del músculo esquelético. Antes de hablar de los ganglios basales, bueno, pues recordad que el movimiento se inicia por la activación de las neuronas de la corteza motora primaria, pero no sólo eso, ¿vale? Recordad que tenemos también delante de esta corteza motora primaria la corteza premotora, un área de asociación que sería la encargada de la anticipación de la planificación del movimiento, pero también participan neuronas de la corteza motora somatosensitiva, que es paralela a la motora primaria y que está recibiendo información somatosensitiva, es decir, de receptores de la piel o de receptores de los músculos y de los tendones proprioceptores para participar en el control de ese movimiento. Entonces, neuronas de todas estas áreas de la corteza cerebral, aproximadamente 30% de la corteza motora primaria, 30% de la premotora y 40% de la corteza somatosensitiva, van a formar estas vías piramidales, es decir, axones que proceden de todas estas zonas de la corteza, en concreto de la capa 5, recordad, van a formar esas vías piramidales que van a bajar pues por el tronco y por la médula espinal y van a hacer sinapsis con las neuronas motoras somáticas que ya enervarán el músculo en cuestión. Bueno, pues además de la participación de la corteza para activar y ejecutar ese movimiento, vamos a ver que hay otras zonas, en este caso los ganglios basales, que lo que hacen es, son activados por la corteza, reciben información desde la corteza cuando se quiere iniciar un movimiento y ellos van a activar a su vez, o sea, van a retroalimentar también la corteza motora y lo van a hacer a través de dos vías. La vía directa que lo que va a hacer es activar, es retroalimentar ese control del movimiento voluntario y a la vez a través de una vía indirecta van a inhibir, van a bloquear los movimientos involuntarios. Por eso dice que los ganglios basales participan en esa regulación, en el orden, en la secuencia o en la fuerza de esos movimientos y es muy importante sobre todo para los movimientos complejos como cortar con unas tijeras o encestar una canasta con un balón de baloncesto. Vale, os voy a decir primero las partes de los ganglios basales, los he representado dos veces para poder poner cada vía por separado, pero aparte de esto están en los dos hemisferios, en ese caso los tendría que colocar de manera asimétrica. Bueno, pues lo que tengo aquí representado por un lado es la corteza, esto es el córtex, sería el área de la corteza motora y aquí tendríamos los ganglios basales, este es el caudado, esto sería el putamen, el caudado junto con el putamen a veces se ponen como en una sola pieza, forman el estriátum y estos son los globos pálidos, tenemos el globo pálido externo y el globo pálido interno y luego en conexión con esto tenemos aquí una estructura que es el subtálamo, aquí tendríamos el tálamo, fijaros que el tálamo en realidad es parte del diencéfalo, es esa estructura en la que está habiendo sinapsis, está habiendo relevo, conexión entre neuronas por ejemplo sensitivas y también vamos a ver con neuronas motoras y luego por último tenemos aquí otra estructura que es la sustancia negra, os recomiendo también localizar todas estas áreas en un corte transversal del encéfalo para ver cómo están en una posición real, esto es un esquema. Esto mismo está aquí, no voy a volver a repetir los nombres por dejar claridad. Entonces, ¿cómo funciona, qué conexión hay entre todas estas áreas encefálicas? Están conectadas obviamente por neuronas y os voy a poner primero qué tipo de neuronas son en función de qué neurotransmisor liberan. Entonces, para empezar, la corteza motora conecta con el caudado a través de neuronas glutamaérgicas, es decir, que liberan glutamato, que es un neurotransmisor activador. Bueno, perdonad, esto lo va a hacer sobre el caudado y sobre el putamen. El caudado y el putamen están haciendo conexión, están conectando con el globo pálido interno y lo están haciendo a través de neuronas gabaérgicas, es decir, neuronas que utilizan gaba como neurotransmisor, que sabéis que es un neurotransmisor inhibidor. El globo pálido interno a su vez conecta con el tálamo también a través de neuronas gabaérgicas y esto lo va a hacer, gabaérgicas hemos dicho, sobre unos núcleos concretos del tálamo donde va a haber neuronas que van a conectar de nuevo con la corteza y que van a ser neuronas activadoras. Vale, bueno, pues antes de seguir con otras conexiones, como ya tengo todas las que necesito para explicaros la vía directa, vamos con esto, vamos con la vía directa. Como digo, la vía directa es para controlar movimientos voluntarios, entonces ¿qué sucede? La corteza va a activar estas neuronas que conectan con el estriato, ¿no? Entonces lo van a hacer pues eso, activando sus potenciales de acción, va a liberar glutamato, el glutamato, como he dicho, es neurotransmisor activador, que lo que va a hacer es generar un potencial graduado en estas neuronas y por tanto dar lugar a potenciales de acción en estas neuronas, llevando a la liberación de su neurotransmisor, que es el gaba. Claro, aquí lo que vamos a tener son receptores para el gaba, que normalmente son canales ionotrópicos para el cloro, cuando activan, cuando el gaba los activa, entraría el cloro y entonces en ese caso estamos haciendo una inhibición. Aquí habíamos hecho activaciones. La inhibición significa que esta neurona, en lugar de despolarizarse, se hiperpolariza y al hiperpolarizarse vamos a tener una disminución del potencial de acción o una inhibición del potencial de acción. Como esta neurona que acabamos de inactivar es una neurona gabaérgica que lo que estaba haciendo era inhibir a las neuronas del tálamo, pues al haber suprimido a través del gaba la función de estas neuronas, estamos desinhibiendo el tálamo. De normal tendríamos que haber hecho inhibición, pero como ahora hemos bloqueado, por eso pongo aquí bajada de los potenciales de acción o inhibición de los potenciales de acción, estamos haciendo una desinhibición y esto a lo que nos lleva es a una activación de estas neuronas glutavaérgicas del tálamo que van a activar por tanto a la corteza. ¿A qué nos lleva esto? Llevar a que realmente la corteza active estas neuronas que van a activar a las motoneuronas que activan los músculos esqueléticos. O sea, estamos aumentando el movimiento voluntario. ¿Vale? Lo que os decía, movimiento voluntario. ¿Vale? Por esta desinhibición. ¿Qué pasaría con la vía indirecta? De nuevo, voy a colocaros primero las conexiones y luego ya vuelvo sobre ellas para explicar la vía. De la misma manera, el córtex está haciendo sinapsis activadoras sobre el estriato, ¿no? El caudado y el putamen. Y esto lo están haciendo con glutamato. A su vez, estos dos ganglios están haciendo sinapsis inhibidora, esta vez sobre el glóbulo pálido externo. ¿Vale? A través de la liberación de GABA. Ahora, el glóbulo pálido externo está... tiene unas neuronas que comunican con el subtálamo, también a través de neuronas GABAérgicas. También con GABA. Pon el subtálamo. Este tenemos aquí. El subtálamo va a conectar con el glóbulo pálido interno a través de neuronas glutamáérgicas. Igual que antes, el globo pálido interno hace conexión con el tálamo a través de neuronas inhibitorias. Y el tálamo con la corteza a través de neuronas activadoras. Entonces, ¿cuál es ahora la secuencia para controlar, como digo, movimientos involuntarios? La corteza va a activar a los ganglios del estriado, caudado y putamen a través del glutamato. Esto van a ser activaciones. Entonces, se van a activar estas neuronas que son neuronas GABAérgicas que, por lo tanto, van a inhibir. Aquí habríamos tenido un aumento de los potenciales de acción. ¿Vale? Pero esto va a ser una inhibición de las neuronas que van a ir al subtálamo. Por lo tanto, tengo una inhibición, una ausencia o bajada de potenciales de acción de las neuronas que van al subtálamo. De nuevo, si aquí no liberamos GABA, no vamos a inhibir estas neuronas. O sea, normalmente el glóbulo pálido externo está haciendo inhibición sobre el subtálamo. Si quito la inhibición, hago una desinhibición, estamos activando a las neuronas del subtálamo que están liberando glutamato. Así que aquí sí que se está haciendo aumento de potencial de acción. Aquí ha bajado, pero aquí sube porque no tengo la inhibición, insisto. Y entonces aquí estoy haciendo una activación. Y ahora sí que estas neuronas del globo pálido interno que aquí las habíamos inhibido, aquí como estoy activando, sí que las estoy activando. Estoy subiendo sus potenciales de acción. ¿Y esto a qué se dedica? A liberar GABA, que es inhibitorio. Entonces ahora sí que estoy liberando el GABA, estamos inhibiendo y portando, bajando los potenciales de acción de estas neuronas que activarían unas áreas concretas de la corteza. De manera que lo que ahora estamos haciendo aquí es bloquear estos potenciales de acción y por tanto inhibir el movimiento. Los movimientos involuntarios. ¿Entendéis? De manera que el voluntario, la vía directa, nos está activando este movimiento voluntario, mientras que la indirecta nos está bloqueando los movimientos involuntarios para que podamos caminar, podamos hacer cualquier función motora de una manera coordinada. A su vez, fijaos que tenemos aquí la sustancia negra, todavía no hemos dicho nada, pues tenemos otro conjunto aquí de neuronas, en este caso van a ser dopaminérgicas, os sonarán, ¿no? Que usan dopamina para regular estas vías de los ganglios basales. Entonces, ¿cómo lo están haciendo en este caso? Esto lo que hace la sustancia negra es modular, ¿vale? Ayudar a que se den estas funciones. Aquí vamos a tener unas neuronas, como digo, dopaminérgicas que están conectando tanto con el putamen como con el caudado, ¿vale? Como digo, están liberando en este caso dopamina. En este caso, que es la vía directa, los receptores que están situados en las neuronas de los ganglios estriados para la dopamina son receptores D1, ¿vale? Vamos a poner aquí D1, D1. El receptor D1 es un receptor que cuando se activa por dopamina va a activar la despolarización, o sea, va a promover esa despolarización. Es un activador. Entonces, ¿cómo está regulando en este caso? Fijaos, si la dopamina contribuye a esta activación de estas neuronas gabaérgicas, estoy como aumentando más todavía estos potenciales de acción, ¿no? Estamos haciendo que haya más frecuencia en los potenciales de acción de estas neuronas que liberaban gaba. Así que estoy contribuyendo a inhibir más a estas neuronas que van al tálamo. Estamos aumentando esta inhibición y estamos haciendo, por lo tanto, más desinhibición. Así que aumento más la función de estas neuronas. En conclusión, estamos contribuyendo a favorecer este movimiento, ¿vale? Estamos activando ese movimiento voluntario. Es una vía de modulación positiva sobre el movimiento. ¿Cómo actúan en cambio las neuronas dopaminérgicas en la vía indirecta? Tenemos las mismas neuronas dopaminérgicas que hacen sinapsis con el putamen y el caudado. También liberamos dopa. La diferencia estriba en que en este caso estas neuronas que van a ir al globo pálido externo no tienen receptores de uno, sino que tienen receptores de dos. Y en este caso lo que están haciendo es inhibir. Ahora os explico bien cómo funcionan estos receptores. Pero en este caso la dopamina está siendo inhibitoria por el hecho de cambiar el tipo de receptor. Entonces, al inhibir estamos bajando, disminuyendo el efecto que estaba haciendo aquí la glutamina, ¿no? Si en la misma célula estoy abriendo unos canales, cerrando otros, lo que vamos a hacer aquí es bajar esos potenciales grados y, por tanto, bajar la intensidad de estos potenciales de acción. Estamos disminuyendo este efecto. Por lo tanto, esta inhibición que se ha hecho aquí va a ser menos potente. No va a haber tal inhibición, no va a haber tanta inhibición. Entonces, aquí los potenciales de acción que habían bajado no bajan tanto. Por lo tanto, esta desinhibición que se está dando aquí ya no es tanta desinhibición. Es como que todo lo estamos equilibrando de manera contraria. Aquí, por tanto, sí que disminuiría la activación de esta célula, ¿vale? ¿Entendéis? Porque como estoy aumentando los potenciales de acción, libero GABA, entonces sí que estoy haciendo cierta inhibición sobre estas neuronas que van al globo pálido interno. Por lo tanto, al bajar esta activación, ya no tengo tanta activación aquí. ¿Me seguís? Aquí tengo cierta inhibición. Al tener cierta inhibición, esta neurona que se activaba, que era GABAérgica, no se activa tanto. Bajamos esta activación y, por tanto, no tengo aquí este proceso de inactivación. Tendríamos cierta activación. ¿Y a qué nos lleva? A que estoy aumentando este movimiento, pero claro, estoy aumentando el movimiento involuntario. Así que lo que están haciendo las neuronas dopaminérgicas, pues es modular, que no sea todo on-off, que tengamos, sí, una activación mayor de los voluntarios y aumentando un poco también para no bloquear completamente el involuntario, ¿vale? Como digo, dos vías de regulación y a su vez la vía dopaminérgica de modulación de esta regulación. Entonces, bueno, solo para aclarar el tema este de los receptores D1-D2, si tenemos aquí una neurona, pues por ejemplo, del putame, ¿no? Los receptores dopaminérgicos D1, lo que están haciendo cuando se une la dopamina a ellos es activar a la adenilato ciclasa, que es la que nos va a generar AMP cíclico, que es un segundo mensajero que en este caso nos activaría una proteínquinasa, proteínquinasa A, y esto va a llevar a la síntesis de proteínas transportadores en la membrana que van a llevar a la despolarización de la célula. Por eso están siendo proactivadores, ¿no? Están aumentando la función que ya hacía el glutamato. En cambio, los receptores D2, ¿vale? Los receptores D2, lo que están haciendo es inhibir esta ruta, inhibir a la adenilato ciclasa y por tanto inhibir a la PKA y por tanto anulan esos transportadores y a lo que nos llevaría es a no activar esa despolarización, en todo caso hacer una hiperpolarización. Os sonará a lo mejor estas neuronas dopaminérgicas por patologías relacionadas con el movimiento, como es el Parkinson. Fijaos, en el caso del Parkinson tenemos bloqueada esta vía dopaminérgica de modulación del movimiento. Al tener bloqueada la vía dopaminérgica no tenemos este incremento del movimiento, entonces hay una disminución, ¿vale? Estamos disminuyendo la función de la vía directa, disminuyendo el movimiento. Por eso los enfermos de Parkinson se caracterizan por cierta rigidez, ¿vale? Rigidez en los músculos sobre el movimiento voluntario. Hay otras patologías relacionadas con el movimiento, podría ser la corea de Huntington. En ese caso el problema está en toda la sustancia en el striatum, en el caudado y en el putamen. No tenemos esta inhibición de aquí, no tendríamos esta inhibición, ¿vale? Entonces en ese caso lo que vamos a tener es una activación de los movimientos involuntarios, mientras que se están bloqueando los voluntarios. Entonces, bueno, esto sería todo. Espero que este vídeo os haya ayudado. Reconozco que la regulación de los ganglios basales es telita de complicada, pero igual de complicada, fascinante. Y bueno, más adelante haré nuevos vídeos sobre la participación de otras áreas encefálicas en el movimiento, como puede ser el tronco del encéfalo o el cerebelo. Gracias.